Bueno, el día de hoy se encuentran los maestros del Centro Educativo de Educación Básica María Auxiliadora del Carril. La directora Camila Muñoz nos platica sobre qué es lo que están realizando acá en el Parque Central. En primer lugar, agradeciéndoles la oportunidad que nos están brindando por este medio. Nos hemos venido aquí todo el personal del Centro de Educación Básica María Auxiliadora porque se avecina el Día del Niño y queremos hacer un video, algo bonito para ellos. Y es por eso que nos han encontrado aquí, porque andamos grabando ese video. Maestra, ya buscando la manera de cómo llegar a los corazones y llegar a la casa de cada niño, ya que por la pandemia hemos adaptado con otro sistema virtual para poder llegar a los alumnos. Sí, nosotros como maestros tenemos que buscar la manera, diferentes maneras de cómo llegar a los niños y que ellos se sientan que nosotros estamos ahí, que no los hemos olvidado, que siempre nos preocupamos porque ellos se sientan bien. Y el Día del Niño es un día muy especial en el que como Centro Educativo nos preocupamos porque ellos disfruten su día al máximo. ¿Cuántos maestros están involucrados? Todo el personal, somos 19 maestros y todos estamos involucrados en la celebración del Día del Niño. ¿Para llegar a cuántos alumnos? 475 tenemos ahorita. El mensaje que le podemos dar a los niños, ya que para esta fecha es muy importante ellos celebrarles como sea, porque es una alegría para todos los niños del municipio y también para los niños de su escuela. Sí, cada maestro y también el personal administrativo nos hemos preocupado porque ellos ese día lo disfruten y tenemos muchas sorpresas, tenemos sorteos de pasteles y tenemos, para todos los niños tenemos algo especial para ese día. Así se va a hacer siempre de una forma, con un horario, para que ellos puedan ir por horarios, para que no haya mucha aglomeración, pero que siempre ellos puedan sentir el cariño de nosotros. ¿Para parte del video ustedes también le tienden regalos? Sí, sí, nosotros tenemos ya la preparación para ese día, tenemos ya cada maestro va a tener algo especial para cada niño. Muchas gracias. Alexander Murillo, Luis del Arca, les informa.